¿Qué es Smart Destination? Yo creo que Smart Destination es un proyecto muy importante para el turismo de la provincia de Pontevedra, para el turismo de Rías Baixas, porque yo creo que puede alcanzar a muchas zonas de España y del mundo en general. Smart Destination sin duda va a ser un elemento dinamizador totalmente de lo que es el turismo a través de Internet. Consideramos que es una oportunidad para hostelería en general, incluso los más pequeños del destino. Yo creo que el proyecto de Smart Destination va a colaborar a promocionar el turismo de Rías Baixas a nivel de Internet, porque es una plataforma sencilla que aúna todo el turismo de las Rías Baixas y fácil de manejar. Necesitamos una herramienta de este tipo que nos dé visibilidad, necesitamos una herramienta de este tipo que nos ayude a generar sinergias entre las distintas empresas. Espero que el funcionamiento efectivamente vaya encauzado y esté pensado para que en esta senda podamos efectivamente tener más apoyo, sobre todo fuera de lo que es la temporada estival en la que a todos nos sobra de alguna manera gente. Todo lo que sean avances, todo lo que sea tecnología, llegar un poco más allá y ser un poco pioneros en ello siempre va a ayudar al turismo y a todo lo que rodea al turismo. Yo fui uno de los primeros escépticos al inicio de Smart Destinations, precisamente porque la falta de información, incluso la falta de comunicación con las entidades públicas siempre me daban cierto resquemor a la hora de realizar un proyecto de estas dimensiones. Sin embargo, según ha ido avanzando y evolucionando el proyecto en sí mismo, se han ido viendo las mejoras, las sugerencias que hemos ido aportando del sector y realmente hoy por hoy yo creo que se va a lanzar ya con un nivel muy muy alto con respecto a la idea original y ha ido evolucionando y realmente yo creo que vamos a poder estar bastante orgullosos de lo que va a ser Smart Destinations. Estuvamos mirando a plataforma y me parece bastante interesante, en la que faltan unos poquinhos matices que vamos a mirar entre todos, un poquillo, unha cousa xa novedosa, distinta. Yo creo que la nueva plataforma cubre gran parte de nuestras demandas, tanto a nivel de restaurantes, hoteles, hostelería en general. Nuestra principal demanda era que apareciésemos todas las actividades y todo el turismo de Rías Baixas en una misma plataforma para promocionarla en común y por esa parte está totalmente cubierto el proyecto. Entendemos, así se lo hicimos saber y creo que recogieron de alguna manera la idea de que era fundamental potenciar, incluso hacer una discriminación positiva desde el punto de vista de la creación de sinergias entre las distintas empresas. La nueva plataforma sí cubre las demandas que hemos hecho desde el sector porque vamos a poder controlarla nosotros directamente, porque vamos a poder estar presentes en las redes sociales y porque la nueva forma de entender el turismo, tal y como se hace ahora siempre o casi siempre a través de la red, tiene que disponer de nueva tecnología que es la que sea la llave de acceso para nosotros hacia el cliente y viceversa. ¿Qué es el futuro de la empresa? Esto puede ser una oportunidad muy buena, como ven dixen al momento, pues un negocio pequeño o grande, todo el mundo puede tener acceso a un afarremento como esta, porque está claro que las tendencias van todas enfocadas por Internet. Los contenidos que tiene son muy importantes para que el turista en sí los consulte y vea con facilidad lo que realmente le ofrecemos. Desde el punto de vista profesional, nos va a permitir un mejor posicionamiento en Internet a nivel global. Al englobar la gran mayoría de empresas turísticas del sector dentro de una misma plataforma, va sin duda a tener unos tráficos altísimos en cuanto al volumen de visitantes. Para darle sostenibilidad es necesario que haya algún aporte por parte de las empresas, y bueno, lo digo tirando piedras contra mi tejado, de alguna manera, pero bueno, eso es fundamental, porque solamente aprecias una cosa cuando sabes lo que te cuesta, y si al final el balance es positivo de lo que te cuesta y realmente lo que te retorna, sin duda que va a tener continuidad y sin duda que es una herramienta fundamental. Vamos a poder, de alguna forma, ofertar productos nuevos como son las ofertas de último minuto, las promociones, algo que siempre que estamos hablando en esta zona de desestacionalizar, nos va a ayudar mucho. Es un proyecto que es único y es una buena idea e iniciativa por parte de Turismo Rías Baixas. Pues particularmente desde nuestro negocio, que es un negocio pequeño, familiar, pues es una oportunidad interesante porque sin una ferramenta como esta, pues danos esta oportunidad de llegar a más gente, que por nosotros solo no podíamos hacerlo. Poder darte a conocer en un volumen muy grande, sin tener que hacer gastos importantes en posicionamiento SEO o SEM, facilita grandísimamente el que los clientes accedan, los clientes que no nos conocen accedan a conocer nuestro producto. Yo creo que es el beneficio que tenemos para todos. Amplía un poco la oferta que hacemos, que aparte de tener ya nuestra propia página, pues estar en esta plataforma es muy importante, porque va a ser consultada, pues me imagino que por muchísimas personas, mucho turismo. Pues una mayor visibilidad a nivel de internet, porque es una plataforma sencilla para buscar las actividades que quieres en cada punto y bueno, pues va a colaborar a que sea más sencillo de localizarnos el turismo náutico y en especial a nuestra empresa a nivel de Pontevedra. Básicamente pretendemos que Smart Destination nos aporte visibilidad. A través de Smart Destination vamos a conseguir que el cliente pueda interactuar con nosotros a través de la plataforma. Esto significa poder hacer reservas, consultas y que nosotros podamos aportarles más información de una forma más dinámica. Calquera que teña poco conocimiento puede perfectamente trabajar con ello. O sea que no hay que estar muy experto para manejar o programa en sí. Al facilitar cualquier cambio, modificaciones que queramos hacer nosotros en cuanto a informaciones e incluso a informaciones de precios, pues realmente eso va a ser significativamente fácil de que los hosteleros y los hoteleros en general se acostumbren a su utilización y realmente pueda tener luego contenidos muy, muy actualizados. Un acceso muy sencillo, muy abierto, muy intuitivo. Muy sencillo y además hemos tenido también un tutor para enseñarnos cómo funciona la plataforma y modificar cosas, etc. Sí, sencillo. Muy dinámico, incluso que se pueden introducir cambios continuamente, lo cual facilita mucho lo que es el movimiento, la vinculación con las nuevas tecnologías, con lo que son redes sociales, etc. Pero yo quiero que se complique más todavía con el tiempo, o sea que tengamos más armas para poder trabajar y que todo lo que sea complicación al final signifique poder llegar a más gente.